Todo inició una noche de verano de 2001, en McMurray, Percibania. Cuando Mary Leitao, una ex analista de laboratorio, le daba un baño a su hijo Andrew. El niño tenía tiempo que se quejaba de picores en todo el cuerpo. Tenía costras y eczemas producidos por rascarse. Mientras que Mary le daba crema para calmar el picor, notó que de una de las costras salían unas fibras que le parecieron extrañas. Le quitó un trozo y lo examinó. Utilizando un microscopio que tenía en casa, revisó la muestra de una manera obsesiva, una y otra vez. Parecía que dichas fibras estaban formadas por un material gomoso o plástico, para probarse a sí misma que estaba equivocada. Se dijo, Las personas no producen fibras. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo por curar a su hijo, las fibras pudieron aparecer. En el pasado la humanidad estuvo en varias ocasiones al borde de su extinción, y no precisamente por guerras, sino por temibles enfermedades con las que se ha topado. El ser humano ha logrado salir victorioso contra ellas y erradicarlas, a pesar de millones de pérdidas humanas. Sin embargo, las enfermedades siguen evolucionando y es cada vez más complicado controlarlas. El día de hoy te voy a contar sobre una enfermedad que está alarmando a los científicos, quienes aún no tienen una explicación a esta extraña condición tan misteriosa que ha dado pie incluso a teorías conspiratorias. El síndrome de Morghillons es una enfermedad misteriosa y muy controvertida, ya que hasta la fecha no se ha encontrado respuestas alabadas por toda la comunidad científica sobre su origen. El síndrome es poco frecuente, prácticamente inexplicable, que se caracteriza por la aparición de pequeñas fibras u otras partículas que salen de llagas en la piel. Las personas que padecen esta enfermedad a menudo informan sentir un picor en la piel. Para los médicos, esta enfermedad psicosomática y causada por el estrés que en grado extremo puede generar cuadros similares de picores que provocan ronchas y heridas. En muchas ocasiones, los afectados describen los picores como si tuviesen insectos debajo de la piel, como si los bichos les mordisquearan sin parar. Esto encaja con una enfermedad conocida como delusional parasitosis. Delirio parasitario. Originada efectivamente por el estrés, en todas las ocasiones en las que los dermatólogos derivaban al enfermo, la reacción era la misma. Yo no estoy loco, lo que siento es real. Repetía un paciente. La explicación que dan los médicos a la aparición de fibras es que éstas provienen realmente de la ropa o pelusa que flota en el aire y que dicho material se fija en la costra fresca de una herida, pero lo cierto es que la medicina no tiene todavía una respuesta definitiva a síndrome de Morguey-Jones, por lo que en la actualidad el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades tiene en desarrollo una investigación para estudiarlo. Teoría de los Chemstreichs o estelas químicas. Ante la incapacidad de dar una respuesta acertada por parte de la comunidad científica, los teóricos de la conspiración han lanzado una respuesta al horror que supone vivir con síndrome de Morguey-Jones, los Shen Trials o estelas químicas de los aviones, esos rastros de combustible que dejan las naves en el cielo al volar. Culpándolas de ser las responsables de esta reacción en la piel. Estas telas tendrían como propósito acciones de fumigación con peligrosos agentes químicos, es decir, afectar la salud de los habitantes con el objetivo de disminuir la sobrepoblación en algunos puntos del planeta, o también para probar armas experimentales del ejército en los civiles. Aunque también las teorías no son bien recibidas en la comunidad científica y carecen de argumentos sólidos que la respalden, el respaldo más sólido para ellas son los restos de fibras halladas en los campos de cultivo en Texas que los teóricos han clasificado como material de fumigación, el cual guarda semejanzas con las que aparecen en la piel de los aquejados por Murray Jones. ¿Sería posible que el mismo gobierno esté permitiendo que sus habitantes salgan afectados de esta forma? Hildegard Steinger, doctora de la Universidad de Oklahoma, quien ha dedicado varios años de estudio al síndrome de Murray Jones, es una partidaria de la teoría de la conspiración. Según ella, detrás de la enfermedad se encuentran intereses del gobierno y ejércitos para experimentar con la humanidad y realizar acciones daniñas de espionaje. Afirma de lo que se esparce, podría tratarse de un polvo inteligente que se ismemitiza con el medio ambiente y capta sonido, calor y movimiento, sirviendo así para espiar sin que los soldados lo noten. Además de detectar armas químicas y nucleares, interceptan comunicaciones o emitir información vía satélite. Ante una enfermedad que tiene más incógnitas que respuestas, el paciente debe acudir en todo momento con un profesional de la salud para recibir el tratamiento más adecuado. El síndrome de Murray Jones forma parte de una gran lista de enfermedades que a la ciencia no la ha podido explicar, obligando a la sociedad a buscar respuestas desesperadas e insupuestas curas alternativas que no siempre son la mejor opción. Mientras tanto, esperamos que la medicina siga trabajando seria y eficazmente para que todos los portadores de este síndrome puedan recuperar su bienestar. Me despido, no si antes compartirte los síntomas de esta enfermedad. Sensación de hormigueo, picor o picazón, constante en la piel, erupciones cutáneas y heridas que no curan completamente, aparición de una especie de fibras de causa desconocida en la piel que también puede encontrarse por debajo de la misma o lesiones cutáneas, cansancio extremo, déficit cognitivos como falta de concentración o pérdida de memoria. Si presenta los síntomas antes mencionados, lamento decirte que tú eres una víctima más de Murray Jones. Buenas noches.